A medida que se empezaba a acercar el mercado de pases, empezaron ya a sonar nombres, ni siquiera una vez comenzado, semanas antes. Y yo lo que hice fue ir recopilando los nombres de estos futbolistas que se mencionaban, para armar una lista y en algún momento hacer un video diciéndoles la verdad sobre cada jugador, sobre si puede llegar, sobre si no, sobre si es humo. Obviamente vamos a llegar a la conclusión de que la mayoría son humo, porque Boca no va a traer 35 refuerzos. Pero me parecía interesante hacer un video sobre esto, que yo tenía pensado hacerlo mucho más adelante, pero como los nombres ya son bastantes, me parece que podemos empezar a dialogar sobre la posibilidad de que lleguen o no. Como les digo siempre, les pido por favor que me sigan, que se suscriban, que dejen un like, que dejen un comentario diciéndome qué piensan, porque me ayudan muchísimo a poder seguir creciendo, a que los videos les lleguen a mucha más gente. Y bueno, me parece que salimos ganando todos, porque ustedes pueden tener más videos míos y yo puedo seguir creciendo. Dicho esto, vamos a comenzar. Tengo una lista, déjenme calcular, son 15 nombres. 15 nombres, todavía Boca no cerró ningún refuerzo. Arrancamos. Gary Medel. Gary Medel se mencionó al principio del mercado de pases, se decía que estaba la posibilidad, que a Riquelme le gusta. A ver, la realidad es que si Gary Medel consigue salir libre del Vasco de Gama, tiene contratos a fin de año, y Boca libera al cupo extranjero de ya hurtado y alguno más, que tengo entendido que es lo que necesita, Gary Medel tiene chance de llegar a Boca. Ahora, se tiene que dar eso, Gary, el chileno, quiere salir de Brasil, y Riquelme lo quiere, lo ha expresado públicamente en algún momento también. Dijo que a Gary Medel en su momento no lo pudo traer porque Boca no tenía cupo extranjero. Bueno, esa es la situación de Gary Medel, veremos en los próximos días si hay novedades, en las próximas semanas. Pero bueno, es un jugador que la diligencia quiere traer. Yo ya les di mi opinión en su momento, creo, diciéndoles que no me disgusta su llegada, pero si lo traes tenés que limpiar a Lema, por ejemplo. No podés tener Lema rojo Gary Medel atrás porque se te arma un quilombo importante, y tampoco considero que Gary Medel pueda ser el 5 de Boca. Ahora, es un futbolista disciplinado que no ha tenido cuestiones extrafutbolísticas, como hablamos en su momento de Vidal, de Balotelli, y otros nombres que se mencionaron, y que le podría aportar ese liderazgo a Boca que necesita. Pero insisto, te tenés que liberar de otros referentes porque Gary Medel tiene 36 años, y a veces también parece que para llegar a Boca, como requisito, tenés que tener más de 35 años, tenés que ser libre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vuelvo, no lo pongo en ese sector de viene al geriátrico o viene para el senior. Seguimos, James Rodríguez. Otro de los nombres que podría haber sumado recién a lo de Balotelli, etcétera. James tiene un talento incomparable probablemente. Un futbolista de selección, con carrera en Europa, es excelente. Ahora, pasó por Olimpiakos, pasó por el Everton de Premier League, pasó por Brasil. En todo se fue mal, por cuestiones extrafutbolísticas. Parece que cuando no juega termo a quilombo, otras cuestiones también que ustedes las pueden buscar en internet. ¿Qué quieren que les diga? Yo creo que Boca, si hay algo que no necesita, es jugadores problemáticos. ¿Por talento? Lo traigo. Por supuesto. Ahora, ¿cómo sabes vos que si en el Everton de Inglaterra tuvo problemas, si en San Pablo de Brasil tuvo problemas, no los va a tener acá? ¿Qué te hace pensar que James va a estar enfocado completamente? Ahí está el tema. Esa sería la cuestión principal a tener en cuenta. Un James Rodríguez enfocado, aunque tenga ya 33 años, creo que está por cumplir. Si no los cumplió ya, te lo traigo. Ahora, Boca no necesita problemas y a que a los dos meses salga un quilombo extrafutbolístico de James Rodríguez, ¿por qué no? Joaquín Pereira. Este futbolista atlético Tucumán, que muchos suelen decir que solo juega bien contra Boca y contra River, es un futbolista que tiene buen pie, por lo menos los partidos que lo vi yo contra Boca y alguno contra River. Tampoco que lo tengo súper visto. Tiene 25 años. Me llama la atención que a esa edad todavía no haya salido de Tucumán. No sé si pondría la plata que se está hablando por él. Este es uno de los jugadores que sí, por distintas fuentes más confiables, uno a medida que van pasando los mercados de pases va viendo a qué fuentes creer, a cuáles no, y se va informando mejor también, preguntando. Joaquín Pereira realmente interesa en Boca. Ahora, están pidiendo tres palos y medio verdes. No sé. No sé. Me hace dudar. Como dije en su momento, en la previa a la llegada del Ema, por ejemplo, que bueno, después terminó demostrando que en la cabeza tiene pocas cosas que lo ayuden a pensar, Joaquín Pereira en la previa es una incógnita. Por esto que les digo, que a sus 25 años no salió de Tucumán. Es talentoso y probablemente pueda ser una buena alternativa de Kevin Zenón. Ahora, ¿ponés tres palos y medio por un suplente cuando estás tan urgido en otras posiciones? Poniendo el contexto, me hace pensar. Fausto Vera. Fausto Vera es un futbolista que interesa en Boca, que interesa en River, que interesa en Racing. Desde hace bastante tiempo, Boca lo ha ido a buscar en otros mercados de pases. Lo quiere el Atlético Mineiro de Gaby Milito. Y lo que yo tengo entendido es que el Corinthians quiere recuperar la inversión por él. Piden 8 millones de dólares. Imposible. Pasemos porque no creo que llegue a préstamo. Y sí, Boca podría comprar un porcentaje del pase. Yo lo voy a buscar, ¿eh? A mí me encanta Fausto Vera. Yo creo que Boca tiene que poner la plata por un 5 como Fausto Vera. Fausto Vera, X Fernández, Kevin Zenón. El mediocampo te toma otro color totalmente, ¿ah? Paul Fernández. Bueno, yo lo iría a buscar. No veo a Boca poniéndose a plata por este jugador. ¿La tiene que poner? Sí. Sí, por supuesto. Pero guiémonos por las políticas en los mercados de pases en los últimos tiempos de Boca. Boca no paga mucho en transferencias. Boca no paga tanto en sueldos tampoco. Por lo menos cuando va a buscar un jugador. Entonces, lo veo muy difícil. Yo les digo cómo lo veo yo. Después, si Boca pone 6 palos por el 80% y lo trae, buenísimo. Veremos. Maxi Mesa se habló de que podría llegar a salir ahora. Maxi Mesa no va a venir a Boca. No, por lo menos ahora. No sé a fin de año. Esto, por lo menos, es lo que tengo yo. Yo, cuando soy terminante con alguno de estos futbolistas también, es mi visión. Es la información que pueda tener yo. Después, las cosas pueden cambiar. El mercado es cambiante. Así que, nada. Yo a Maxi Mesa no lo veo volviendo a Boca ahora. Y no sabría decirles a fin de año. Yo creo que Mesa, si era para traerlo, era antes. Boca desde el 2019 que lo quiere a Mesa. ¿Se acuerdan que se hablaba Cancelisi? Por ahí ponía 16 palos por él. Bueno. No sé. No sé si es el jugador a traer tampoco. Es muy bueno. Ahora, estuvo en México todo este tiempo. Yo igual, a ver. Un jugador que estuvo en México todo el tiempo. Estuvo en Estados Unidos. Puede ser un buen refuerzo para Boca. Ahora, elevemos la vara, muchachos. Elevemos la vara porque Boca necesita jugadores de jerarquía. Y no sé si Maxi Mesa con 32 años, cuando hace 5 años que lo quería traer, es jerarquía. Aparte, tampoco sé si volvería independiente. No lo sabemos. Vuelvo. Está difícil para ahora. Veremos a fin de año. Tomás Belmonte. Este es otro de los futbolistas que se mencionó en los últimos días. Esta semana, creo que el lunes. Hizo un video el lunes sobre él. Ya hablamos. Pero bueno, el Toluca quiere más de 5 millones de dólares. Salvo que Boca pueda llegar a negociar un porcentaje menor. Es un jugador que me gusta. Me sorprende que no haya encajado en México. Pero claro, hicieron una inversión importante por él a la Nums hace un año. Así que es otro de los futbolistas que por ahí están más arriba. Como para nombrarles los que están con más interés. Joaquín Pereira. Tomás Belmonte. Matías Reali. Primero se dijo que Boca se metía en la negociación en la que estaba San Lorenzo. Porque San Lorenzo ya lo quiso llevar en enero. Y ahora iba a volver a ir por él. Primero tiene que levantar las inhibiciones San Lorenzo para incorporar. Después se dijo que no. Que no interesaba. Y ahora Matías Reali, el propio futbolista. Dijo que hubo sondeos de Boca con su entorno para llevárselo. Pero nada formal todavía. En esto no tengo mucha info. La fuente que vi que lo había desmentido era importante. Pero veremos. Me parece que tiene un buen presidente independiente de Río de Mendoza. Puede ser probablemente una de las máximas figuras del equipo mendocino. Habría que ver si está para ser alternativa de Zenón. No creo que llegue a Boca tampoco como para ser titular. Pero bueno, está ahí. Gonzalo Escalante. Un ex Boca actualmente en Cádiz. 31 años. Es otro de los futbolistas que se ha mencionado. Habría que ver si le interesa al jugador volver. No tengo mucha más info tampoco. Lucas Robertone. El ex Vélez. Que actualmente está en Almería. Que descendió en España. También lo que hizo River. Dicen que es fanático de Boca. Y que por supuesto, teniendo en cuenta esto, pondría a Boca por encima de River. Pero bueno, hay que ver qué pretende el Almería. Y también tengo entendido que el Celta de Vigo lo estaba buscando. También lo quieren de Brasil. Es difícil competir con esos mercados. Pero bueno, depende de las ofertas que le hagan a la Almería. Franco Servi. Servi está palabrada su vuelta a Rosario Central. Por la información que he escuchado, por ejemplo, de Carrafielo. Que cubre la actualidad de los equipos de Rosario. Su llegada sería a Rosario Central. En caso de que Central haga una oferta que satisfaga al Celta de Vigo. Tengo entendido que pide como 3 millones de dólares. Una cosa así. Hay que ver. Pero yo creo... A ver, si Boca va y le pone 4 palos al Celta de Vigo. Podría llegar a Boca. Seguramente ahora, por una cuestión de pertenencia. Servi volvería a Rosario Central. Anteja que a cualquier otro equipo del fútbol argentino. Adán Vareiro. Uno de los nombres también que han sonado más. Se habló de que Boca hizo una oferta de 5 palos por él. Lo quiere River. Lo quiere Atlético Mineiro. Lo quiere algún club de Arabia Saudita. Yo creo que San Lorenzo lo quiere vender afuera. No al Mineiro. Pero si lo tiene que vender a algún lado antes que Boca o River va a ser al Mineiro. Yo creo que en esa escala de equipos interesados por él, el último es Boca. O sea, por ahí tiene mucho interés porque se sabe. Riquelme también fue elogioso para con él hace un tiempo. Ahora, yo creo que al último equipo al que le quiere vender San Lorenzo a Adán Vareiro es a Boca. Porque saben que una transferencia así se hablaría de traición, se hablarían tantas cosas. Porque no es lo mismo que un jugador vaya a Boca que a cualquier otro equipo. Así que yo, Adán Vareiro, lo veo lejos. Y también, si bien me encanta, porque me gusta mucho Vareiro. Hay muchos que dicen que no. A mí me encanta. Ponés 5 o 6 palos por él. La cláusula de 3 y medio. Ahora, Boca no va a pagar la cláusula. Como no se hace entre equipos del fútbol argentino generalmente. Por ende tendrías que pagar un poco más. ¿Pagás 5 o 6 palos por un 9 suplente? Porque lo que necesita Boca es un suplente para Merentieri y Cavani. Ahora, Vareiro estaría dispuesto a venir a ser suplente y pagarías esa plata por él. Como cuando dije antes por Joaquín Pereira. Tenés otros puestos en los que tenés que invertir mucho dinero. Ahí está el tema también. Quedan 4. Ignacio Puseto. Huracán dijo que con Boca no negocia por ningún futbolista. Por lo que ha pasado. Sobre todo en el último tiempo con Diego Martínez. Antes Gustavo Alfaro. No lo veo llegando a Boca. También lo quiere River. Él quiere volver a Europa. No lo veo sinceramente. Federico Gattoni. Se tiró. Que por ahí lo podía llegar a pretender Boca. En Europa está cómodo. Y tengo entendido que el Anderlecht lo quiere comprar. Se lo quiere comprar a Sevilla. Así que imposible. Me encantaría porque la rompía toda en San Lorenzo. Pero no. Leandro Díaz. Se mencionó en el día de hoy. El delantero de Lanús. Que a ver. No me gusta. No me gustaría que llegue. Pero bueno. Hay que tener en cuenta que el delantero que va a tener Boca. Es para ser suplente de Merentieri y Cavani. Un partido que no te juega Cavani. Sabemos que no juega todos los partidos por su edad. Para cuidarse físicamente. Tenés que ver si te convence que juegue Merentieri y Leandro Díaz. A lo que voy. Boca no va a traer un delantero a la altura de Merentieri y Cavani. Pero tenés que traer uno un poquito más abajo. ¿Es Leandro Díaz? ¿Cumple esas expectativas? Bueno. Me lo dicen ustedes en los comentarios. A mí no me gusta. Pero antes que tenerlo a Benedetto. Por eso. Subamos la vara. Subamos la vara. Y el otro es Leonel Pico. Que la verdad de toda la lista que tengo acá. Es el que menos tengo visto. Que juega en Platense. Tengo entendido que su pase pertenece a Colón. Pero Platense lo va a comprar en 2 millones y medio de dólares. Difícil. Porque a Boca se lo revenderían en 4 o 5. Y ponés 4 o 5 por un jugador que. De todos los que vean este video. Me parece que muy pocos lo conocerán. Bueno. Con eso les digo todo. Así que nada muchachos. Espero que les haya gustado el video. Díganme en los comentarios que piensan de todo esto. Vuelvo a lo que dije al principio. Suscríbanse. Es gratis viejo. Suscríbanse. Y denme una mano para seguir creciendo. Síganme en Instagram. En YouTube. En TikTok. Y en Facebook. Y nos vemos en el próximo video.